Tu pelo, silencio, tres, dos, uno, ya es Hey, que no sigas más y simulando Con tus ojos que así puedo hablar Me dices lo que estás pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dices que le gusta un montón Y que le das por un montón Pero cuando te la disco Y le ponen el gueto Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y en la vera en su casa Me resulta como no Pero cuando te la disco Y le ponen el gueto Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Me encanta que la ve Cuando ella ve Me encanta que la ve Cuando se reviene Me encanta que la ve Cuando ella ve Me encanta que la ve Cuando se reviene Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me engaña Así que dale, pum, pum, pum Pájame la luz Mueve ese puntito Como sabes tú Dale, sí, dale, más Dale, movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la piedra Que llevas dentro Dale, 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 dale Dale, sí, dale, más Dale, movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la piedra Que llevas dentro Dicen que le gusta el rock Y le das por un montón Pero cuando te la disco Te ponen el gueto Me hace y vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella viene en su casa No se cae como no Pero cuando te la disco Y te ponen el gueto Me hace y vuelve loca Ella se vuelve loca Me encanta que la ve Cuando ella ve Me encanta que la ve Cuando se reviene Me encanta que la ve Cuando ella ve Me encanta que la ve Cuando se reviene Me arrújo, me arrújo 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 Yo sé que a ti te gusta El vacío Yo sé que a ti te encanta ¡Cantaré, Jesús! ¡No sé que a ti te gusta el pasión! ¡No sé que a ti te encantaré de todo!